Y mire, también la falta de precaución provocó que la conductora de una camioneta cerrada chocara contra la caja de un trailer al no respetar la distancia en el Puente de la Libertad de Torreón. Tras este impacto, la unidad quedó sobre el carril central, por lo que el riesgo de otro accidente era latente, razón por la que al lugar acudieron bomberos, personal de protección civil y agentes de tránsito y vialidad para evitar el tráfico. El vehículo fue trasladado al corralón, mientras que la conductora aceptó su responsabilidad, por lo que tendrá que pagar por los daños ocasionados. Y también una conductora chocó contra uno de los muros de contención del nudo mixteco de Torreón. El percance ocurrió cuando la conductora del Nissan Altima perdió el control, por lo que se impactó de forma frontal con la barra de concreto. Y debido a la alta velocidad a la que conducía, su vehículo giró 180 grados. La unidad quedó destrozada y fue trasladada al corralón, mientras que la conductora responsable, quien resultó ilesa tras este accidente, fue llevada a los tribunales de justicia municipal para que responda por los daños ocasionados a la infraestructura. Y por ir a exceso de velocidad, se presentó una carambola entre cinco vehículos en el Puente de Solidaridad, que divide Gómez Palacio y Torreón. De acuerdo a las autoridades, este percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta pick-up chocó por alcance a otra camioneta repartidora de frituras. Esta, a su vez, impactó a un autosedán y, posteriormente, dos vehículos más resultaron afectados. Luego de las diligencias correspondientes, los principales involucrados se trasladaron al Tribunal de Justicia, donde el juez en turno se encargó de deslindar las responsabilidades. Y una vez más, en la intersección de las avenidas La Opinión y Juárez, del segundo cuadro de Torreón, se volvió a presentar un aparatoso accidente entre dos vehículos. De acuerdo con las autoridades, ambas conductoras dijeron contar con el semáforo a su favor. No obstante, tras el fuerte impacto, una de ellas resultó con una posible fractura en la clavícula. Los elementos de peritos informaron que el percance se presentó cuando el autotipo sedán y el otro vehículo colisionaron, lo que ocasionó que las bolsas de aire de ambos vehículos se activaran al instante.